El ex campeón de selección nuevea, volvió al ring, y hoy se presenta el Bad Bunny Crew, Alex Lero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡ 4! ¡ 4! ¡ ¡ 7! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!